De la Unión, entre todos, podrán formar una sola unidad en que un país. Todas las escuelas municipales y particulares se le dan excedidas. En los Estados Americanos se proponen un orden de paz y justicia, fomentar su solidaridad y violar por su soberanía, independencia e integridad territorial. Para difundir la obviedad, realizar la paz y la seguridad del continente. Y de. Revolver los recientes causos de dificultades que suben entre los Estados Unidos. C. Organizar la acción sanitaria. Ahora dejo a Ricos de Contreras con el tema del día de la famosa. Saludemos compañeros, hoy es día americanos, vengan todos y cantemos bajo el sol continental, eleremos las pupilas y estrechemos nuestros manos, por la América muy grande, por la América inmortal. América, Miguel Moreno, Monroy, chileno. Tengo el orgullo de ser de la tierra americana, la tierra de San Martín, de Chile y de Miranda. Tengo el orgullo de hablar la dulce lengua de España y de haber nacido en Chile entre el mar y la montaña. Este 14 de abril, de los pesos se levanta un grito de libertad, una canción de esperanza. Niños de América, todos hacen nuestras palabras para decir con Bolívar, América es nuestra patria. El séptimo año les agradece su colaboración y el respeto que tuvieron al escuchar a ellos buenos días. ¡Buenos días, señorita! Hoy, el 13 de abril, es un día muy importante porque ayer terminó los días de la Semana Santa. Ayer fue la Pascua de la Resurrección. ¿Y qué significa esta Pascua de la Resurrección? Significa que nosotros renovamos todos nuestros votos cristianos. Ya renovar los votos cristianos significa que yo tengo que ser más responsable como hijo, tengo que ser más responsable como estudiante, tengo que ser más responsable en las calles y tengo que ser más responsable conmigo mismo. Jóvenes, que esta semana, que es la Pascua de la Resurrección, sea eternamente exitosa para cada uno de nosotros. Pueden pasar a las salas y gracias.